Ando dejando asunto claro La razón como de costumbre Como no la carga el malo Estoy cansado ¿Acaso no lo estáis viendo? La mano que les alimenta Es la que acaban mordiendo Dime que ha cambiado Que ha pasado Ratas del poder Maquillan sus discursos Al pueblo siguen robando No veo justificado Millones de desempleados Emigran en busca de oportunidades Que no encontraron Población revelada en un mundo global En el que no desvelan la existencia De lo que hay detrás de las noticias Madres se quedan sin sus hijas Por falta de calor Por falta de comida Las heridas no sanan Aunque sí que cicatrizan Por más que pasen años Circunstancias no se olvidan Si te lo tomas en serio Y con pura sinceridad El planeta tierra es en el lugar Que la vida te tienes que ganar Te topas ante el infierno Donde menos te lo esperas Descensó el inframundo Bajando las escaleras No más pasos en falsos Que los míos los pies os frenan En este gran vacío Coloca tu grano de arena Pongamos de nuestra parte A ver si el mundo prospera No destruyamos esta gran pecera No merecerá Unas das caza Otras eres la presa El ciclo de la vida El tiempo por sí solo lo dirá Guerras entre naciones Cuestión de religiones Y han bombardeado Pakistán Se ve venir el juicio final No te arrepientas de haber robado una barra de pan No eres malo Es que todo va mal Supervivencia en esta decadencia Es tener que recurrir a lo ilegal Colegios donde no te pueden enseñar Por culpa de gobiernos de mierda Donde no invierten para material escolar Las personas cambian No se equivoquéis Hay que afrontar la vida Sin quebrantar la ley Aunque duela Es la realidad La que veis Cometer datos imprudentes Dicta Lo que merecéis No esperes respeto Si no te haces respetar No pidas de más Siendo quien menos da Yo no trato a unos mejor o peor A los que cubren mis espadas Los trato a todos por igual Por sacar lo que la gente quiera Que saques no serás original Se ve que pocos de vosotros Tenéis personalidad No estoy en lo más alto en la actualidad Pero si apunto alto Es porque no me pongo límites Cuando subo en el track A punto de desatarse una tercera guerra mundial No habéis tenido suficiente Matamos constantemente Y luego brindan por la paz Entre llantos pobres lloran Ante las injusticias Joder, no puedo más Tengo en duda cosas que aclarar Ratas en el estado que quieren gobernar No tienen lealtad Vienen desde abajo en busca de dinero Defraudan a los suyos Y se van sin dignidad Sento suros en el beat Motherfucker Vienen desde abajo en busca de dinero 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 Vienen desde abajo en busca de dinero